La Secretaría de Desarrollo Económico informó que más de 4.000 personas han sido capacitadas a través del subprograma BKT que ofrece la Dirección Estatal del Empleo para que éstas desarrollen diversas actividades productivas. Se refirió que en ese proyecto se han invertido cerca de 15 millones de pesos durante este año para preparar y posteriormente colocar en un empleo a los interesados. Por un lapso de 45 días, el beneficiario acude a trabajar a una empresa inscrita ante la Dirección Estatal del Servicio Nacional del Empleo y es esa dependencia la que otorga el pago de una beca. Al concluir el curso, está listo para ser contratado directamente por la unidad económica al contar ya con la capacitación necesaria registrando un 80% de colocación. Para los buscadores de empleo, los requisitos son tener más de 16 años, cubrir el perfil requerido en el programa de capacitación, solicitar información de manera personal en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo en su localidad, documento que acredite el nivel máximo de escolaridad, identificación oficial vigente, clave única de registro de población y comprobante de domicilio reciente. Las empresas que buscan personal capacitado deben presentar su registro federal de contribuyentes, identificación oficial vigente del dueño o representante del empleador, en su caso, documento que acredite la personalidad del representante del empleador, CURP en el caso de personas físicas, registro patronal ante el IMSS y comprobante de domicilio reciente.